Un amigo, él es vasco, era vasco, un hacedor de canciones impresionantes. Allá vivía, en el país vasco, y de repente se hartó de su barrio, se hartó de allí, se hartó de ETA, se hartó de todo, se fue a vivir a Cuba, en Cuba estuve un tiempo, y se hartó también. Después empezó a vivir en Buenos Aires, y un buen día, bueno, hartado de todo, agarró una soga, se la puso al cuello y se piró. Entonces, esto es una canción de él que se llama En Este Barrio, y que yo, bueno, hice una versión, me la asumo, así un poco la canción, y en el final como que me la pongo, porque hablo sobre Cuba, sobre mí y Cuba, y porque tiene mucho que ver con Cuba también, y con el éxodo que hubo. Se llama En Este Barrio, y hago un homenaje a Meso Villarrenas, que donde quiera que esté, aquí están sus canciones. Hablaban siempre de dinero, y planeaban asaltar un banco, Más al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un subidero. Uno se hizo maricón, el otro se hizo marino mercante, Aquel cree en la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle, los muchachos van, buscando rimbras para el levante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll, y algunos hasta se fuman un porrón. Hay quien sueña con Washington, y hay quien anda con la cara de perrón. En este barrio también está el que, se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero, y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con jugarse en un barco. Quien se quedó criticar que se fue, y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si ya me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si ya me quedo, si me iré. Ya me cansé de mi barrio y mi casa. Y aunque yo sé que de Cuba nunca me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Ya me cansé de mi barrio y mi casa.